muy buenas señores qué tal ya estamos aquí otra vez en en su casa y maresma bueno nos encontramos hoy en la playa de pineda ya comenté en el vídeo anterior ya por la mañana y la verdad es que bueno hemos llegado aquí a las seis y algo ahora son las siete y poco las siete y cuarto son y bien bueno ya tenemos las cañas al agua ya tenemos aquí las cañitas en el agua y bueno la verdad es que muy bien porque ha sido llegar y besar el santo ahora os mostraré ya llevo una doradita pequeña ya y ahora y he tenido tiene una picada guapísima que es que no me ha dado tiempo a grabar porque ha sido tirar las cañas y ya meterlas dentro y empezar a picarme ya no sé la primera dorada estaba montando la segunda y han picado y y justo al tirar la segunda me ha picado en la misma o la otra que había tirado y era grande porque me ha cruzado hasta la otra caña y se me ha escapado en el bote del agua y nada y vamos vamos aquí vale señores bueno ya como comenté en el otro vídeo ya podemos pescar de día y la verdad es que de momento súper bien sube sube súper bien o sea que bueno iremos a ver iremos viendo a ver qué tal vale ahora ahora os mostraré lo que llevamos y así vale hoy voy con otro compañero que lo tenéis aquí el yu kim vale y ya está vale ahora os muestro lo que lo que llevo vale venga señores ahora procedo a enseñaros vale mirad mis cañitas aquí vale ya sabéis cuáles son son las que siempre las calicum las contáis vale bueno aquí llevo el mismo hilo que es de él del 18 con cola de rata barceli la naranja que me encanta es brutal vale y llevo un plomo de 120 y los topes de silicona con perlita y aquí llevo un anzuelo del 6 vale y americana y en la otra llevo esto llevo el carrete simano 6000 vale con el hilo cónico vale que hicimos con el tutorial y aquí llevo un plomo de 125 y un anzuelo del 4 con americana xl que ahora os mostraré vale mirate el agua como está y está perfecta ideal para las doradas ese es genial está perfecta esperamos que viene un poco de como de poniente hoy y luego se girará un poco más de poniente 11 12 se girará un montón de poniente ponía rachas de 30 kilómetros por hora como para mañana vale voy a proceder ahora a enseñaros lo que llevo vale lo que llevamos yo y el kim y ya está vale señores venga hasta ahora bueno señores eh procedo a a enseñaros lo que lo que llevo vale rosca vale lo que llevamos hoy el kim rosquita vale tita bibi que ya he puesto una mira que tita que tipo de vestido vale aquí llevábamos americana normal pero ya la hemos gastado y aquí mira que americana xl tío brutal eh brutal eh gordisima eh gordisima 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 mira como se mueve es brutal es brutal eh bueno deciros que es de pesca maresma vale del xavi como siempre vale y y ya está y ahora os muestro la doradita que llevo vale aquí está aquí está la doradita que llevo ya vale llevo una doradita guapa guapa bueno normalita de ración así más o menos vale y y ya está ahora ya veis ya está esta ha sido la primera hora o sea que bueno vamos a ver como como va la cosita vale vale aquí 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 está mi compañero el kim y y vamos a ver intentaremos grabar todo lo que se pueda vale picada no 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 vale pues este es el kim vale o joaquín que es mi es hoy he cambiado y el albert no ha podido venir y el xavi tampoco y y ya está aquí está mi compi y nada deciros que bueno al final queríamos ir el viernes pero cayó una tromba de agua espectacular y con relámpagos y todo y al final no no pudimos íbamos a calella y y al final pues no no pudimos hacer nada pues estábamos en la playa ya y todo y nos tuvimos que quedar en un chiringuito allí refugiados hasta que parara suerte que no llegamos ni a montar ni nada pero bueno vamos a ver en fin no pudimos hacer nada pero bueno vamos a ver si podemos grabar alguna picada o algo a ver si tenemos suerte vale porque ya te digo es que ha sido nada más llegar pum pum picar y y es que no me ha dado tiempo de grabar nada tampoco pero bueno lo de siempre seguimos tocando dorada tres jornadas seguidas tocando dorada muy bien súper bien vale señores venga nos vemos señores que puesta de sol osea que salida de sol más bestia guapísima la imagen eh como sale el sol aquí es genial eh es lo bonito de la pesca es brutal bueno de momento aquí seguimos vale eh vale eh me acaban de tocar esa de ahí un pequeño toquecillo pero no se aquí llevaba la americana gorda no se ha hecho como un toque esperale a ver a ver que pasa a ver si le dan otra vez vale osea que bueno 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 deciros que eh es la primera vez que vengo aquí a pescar en aquí en Pineda en este profo y la verdad es que en este momento bien esta actividad bueno bueno está bien está bien vamos a ver si si podemos sacar algo bueno si podemos sacar algo bueno es la apuesta de sol disfrutar eh es genial apuesta es genial es genial bueno nada pues iré informando así que a ver si tenemos más suerte y y podemos sacar alguna pepa más gorda a ver que pasa mira como marca eh la asunta ahí marca muy bestia bueno venga señores seguimos bueno gente aquí aquí seguimos de momento cero actividad ha sido salir el sol y se acaba la actividad osea que de momento nada estamos sacando los cebos los cebos enteros y y ni picada ni picada a mi pues la última ha sido esa que hemos que se me ha escapado aquí al bote del agua y ya está y mi compi nada ahí está sentado y mi compi nada osea que de momento cero tío solo la doradita esa y las picadas que os he dicho y ya está en esta aquí primera esta de aquí ahí esta llevo rosca y tita he hecho un combo vale se pone he puesto la rosca en la aguja y luego le he licrado la licra ahí le he licrado la tita en el en la rosca vale todo bien licrado como un churrito bueno ya lo habéis visto en algún vídeo y ya está yo la otra llevo aquí esa misma aquí llevo americana xl vale americano vale de momento pues cero 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 y mira que el agua está perfecta el agua está perfecta 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 y nada así así vamos vale de momento ahora son las 9 y 3 minutos esperemos a ver si se activa un poquito el pescado ahora a ver qué tal o sea que bueno iremos viendo a ver vale os voy contando en la gente nos vemos buenas gente bueno aquí seguimos de momento hasta mi compañero ahí que va a andar un poquito porque la cosa la verdad es que está está muy 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 parada muy parada la verdad no cero actividad pero desde las nueve o así que he tenido la última picada o no nueve no siete no a las ocho y agua nada cero 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 solo la dorada esa y ya está de nada más cero cero tío la verdad es que fatal he mirado la aplicación la de así que os dije que que sería que os diría cómo se llama se llama nauti de buscarla la acierta bastante la verdad la acierta bastante porque ponía que de siete menos cuarto a ocho y pico ponía tres peces tres veces significa que que hay mucha actividad y ahora no pone ninguno mira la aplicación ahora y no lo pone ningún ningún pez y cuando no pone ningún pez es que está está es que no hay no hay actividad que a esa hora con una actividad y pone que hasta las 11 no hay actividad o sea que tendremos que esperar a ver de momento si veis la primera mía le he quitado el combo y le he puesto tita sola manel y clara 10 mitad y ya está y la otra ha sido con americano y nada y mi colega aquí tiene la primera que veis aquí la más oscurita lleva rosca y está más más plateada lleva lleva americano y ya está de momento poquita actividad bastante 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 pero bueno es lo que tiene ir a por la dorada solo o sea que si va solo por la dorada es lo que pasa que es la son muy muy porredas las las playas pero bueno en fin ya está bueno gente nada seguimos vale gente venga hasta ahora bueno señores mirad 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 como ha cambiado el mar mirad giradas completamente se mueven en una barra de tal que no se sabe mirad como se me escucharéis no me lo siento se ha caído un viento brutal 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 se ha exagerado muy bestia y aquí seguimos sin nada sin una picada más ni ni nada acabo de cambiar ahora el americano y aquí sigo teniendo tita y nada se ha empezado a girar aquí seguramente tendremos que irnos porque es que es imposible pescar las líneas se van y todo o sea que creo que hoy va a ser una jornada corta 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 pero bueno vamos a aguantar a ver si aflojo un poquito ahora a ver si aflojo un poquitillo y a ver que ha pasado vale venga gente de esta hora bueno señores acabamos la jornada ya aquí y al final con esta jornada y no se puede la verdad es que no se puede empezar a mirar como están y el viento y todo y a muchas veces y ya no no se puede no se puede pero bueno mira al final puede seguirnos con esta jornada y ya está bueno otra jornada mas de canción y ya está 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 y bueno ahora ahora procedo a despedir el vídeo vale que os quiero poner una cosita vale venga hasta ahora bueno como os decía pues vamos a acabar aquí el vídeo vale y nada bueno por nada bastante mala a las 11 se ha empezado a girar un viento brutal no sé si me he escuchado o no vale ehhh bueno vamos a quería proponeros un reto vale ehhh en el vídeo este que voy a colgar en los comentarios me tenéis que dejar ehhh os doy tres opciones vale ehhh pescar con un cebo raro vale vale quiero mira o que me digáis o sea el cebo que diga mas potao es el que voy a el que voy a hacer una jornada vale el que voy a pescar solo con una caña solo con ese cebo vale y una es pollo la otra es jamón y y la otra podríamos poner os lo dejo a vuestra elección vale os lo dejo a vuestra elección os lo dejo a vuestra elección o pollo o o jamón vale una de estas dos y y ya vale y el mas potado el cebo mas potao el pollo o el jamón pues es lo que voy a hacer es lo que voy a pescar vale a ver si si miramos no sé si me gusta o no o no vale espero que os guste el reto y dejad vuestros comentarios y ya hasta vale gente venga peña nos vemos